Hola, ¿te agrado? Tú también me agradas mucho. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ven, ven, ven! ¡Dámelo! ¡Aquí, aquí! ¡Ven, ven! ¡Ven, dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Ahí va! ¡Ven, ven, ven! ¡Dámelo! ¡Ay, qué lindo! Eres lo mejor que me ha pasado hoy. Te lo agradezco. ¡Gracias! Tu hijo consentido volvió a hacerlo, ¿eh? Y tú aceptándolo todo sin decir nada. Yo ya sabía a cuáles pediría. Pero ¿para qué hablar contigo si nunca te interesa lo que digo? Disculpe a mi hijo. Usted no tenía por qué enterarse aquí de un asunto familiar. No se preocupe. A veces suele pasar. Te lo agradezco. Buen trabajo. Gracias. Vuelva pronto. Gracias. Puedo pasar. ¿Qué sucede? Sé que fui grosero y quiero que me perdones por eso. Mesut ya no tarda. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Papá? Qué mal, hijo. ¿Podrías venir a la barbería antes de ir a casa? Necesito hablar contigo. ¿Qué sucede? Si no puedes, te veo en la casa. No, es solo que ya iba al programa de televisión del que les comenté en la mañana. Está bien, hijo. Te veré más tarde. No, papá, espera. Ahora tengo tiempo. Voy en camino. ¿Papá? ¿Y mi hermano? Se fue temprano. Estaba algo molesto. ¿Por qué? Tú sabes por qué se molestó. ¿Que no te gustaron? Yo solo quise ayudar, papá. Él tenía una idea y yo quise apoyarlo en eso. Está bien, hijo. Aunque actuaste de buena intención, rompiste el corazón de tu hermano. ¿Lo recuerdas? ¿Qué es? Tu primer ingreso. No es el mío, sino el de tu hermano. Es su primera paga en la barbería. Desde que me dijo que lo quería hacer, sabía que tenía que darle una oportunidad. Pero todo tiene un tiempo. A veces la ambición no deja crecer la inspiración. Me pediste que le diera una oportunidad, pero tú no confiaste y no se la diste. ¿El fin? Ahora, ¿quién quiere decirme qué significa ese video? ¡Oh, qué poco participativos! Contéstenme. ¿Hay algún voluntario? Lo diré yo. Este video significa que alguien más sabe que su hijo es un asesino. Para proteger a Osani, a su familia, he pagado por cada minuto de ese video por estos cinco años. Sin contar todo el estrés. Mientras yo pago, ¿ustedes qué hacen? Nada. A ver, señora Bildán, ¿podría decirme a qué fundación fue donada esta obra de Nihan? Por ahora no puedo recordar el nombre de la fundación, Emir. Es imposible, porque no hubo tal donación. Señor Onder, si no es algo personal, ¿podría decirme de qué estaban hablando? Ahora quiero que escriban de dónde conocen al Señor, Kemal. O yo, personalmente, llevaré el video de Osan ahora mismo a la policía. Hablen con sus hijos y también iré a la policía. Su tiempo empieza ahora. Emir. ¿El examen oral terminó? Es momento de escribir. Bebiste mucho. Anda, te llevaré a la cama. Sí, llévame a la cama. Ya estás lista. Ahora ya es tarde, cálmate. Todo va a salir bien. Solo toma tu dinero y vete de aquí. Es algo simple. Ya te lo dije, será algo rápido. Entiendes, ¿verdad? Meido. Me da, te lo dije. Me da, me da, me da. Pues no te cuento. Me da. Me da. Oye, no te duermas. ¿Qué? ¿Crees que podamos jugar? ¡Cálmate! ¿Qué estás haciendo? No está cargada, tonto. Solo es un juego. ¿Como policías y ladrones? Tal vez. Será mejor que corras. ¡Oye! ¿Dónde están? Adentro. Ya hicimos el trabajo. ¿Puedo ver el dinero? Cuando esté hecho. Ya está hecho. ¡Emil! ¡La maté! ¡La maté, Emil! ¡La maté! ¡La asesiné! ¡La maté! ¡La maté! ¡Soy un asesino! ¡La maté, Emil! ¡La maté! ¡Yo la maté! ¡La maté! ¡Eso no era un juego! ¡Eso no era un juego! ¡Me dijo que era un juego! ¡Emil! ¡Aún no termina! ¡La maté! ¡Ozano! ¡Emil! ¡La maté! ¡La maté! ¡La asesiné! ¡La maté! ¡La maté! ¡Cálmate! ¡Está muerta! ¡Yo la maté! ¡Levántate! ¡Sí! ¡La asesiné! ¡Yo la maté! ¡La maté! ¡Cálmate! ¡Emil! ¡La asesiné! ¡Soy un asesino! ¡Tus pastillas! ¡¿Dónde están?! ¡La maté! ¡La asesiné! Toma. Tranquila. ¡La maté! ¡La asesiné! ¿Y ahora qué pasará? Se calmará. No pararé hasta terminar con este problema. ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Vamos! Vamos a salir al aire. ¿Está listo, señor Kemal? Sí, lo estoy. Fuera de la economía. ¿Yasemin? Nihan, prende la televisión. Al programa Fuera de la Economía. Bienvenidos. Kemal Suideres siempre está relacionado a grandes noticias. Primero, el accidente de la mina de Zonguldak, donde logró salvar la vida de muchos mineros. Y desde hace un año se desempeña como el director en Turquía de Grupo NIS. Tiene poco de incursionar en los negocios, pero ha tenido grandes logros. Ahora se le considera la competencia de empresarios como Emir Koscoglu. Quisiera empezar preguntándole qué opinión tiene a este respecto. Yo no soy Emir Koscoglu, y no quiero serlo. Nuestra sociedad es solo un paso en mi carrera. Mi camino es otro. Mis creencias y principios son diferentes a los que él tiene. Así es. Inicí hace poco en el sector. Pero nadie sabe hasta dónde llegaré. Al menos no en este momento. Ha dicho que no es ni quiere parecerse a Emir Koscoglu. Pero sin duda puedo ver la misma ambición en su mirada mientras me habla. ¿Estoy equivocada? Lo que nos ha dicho no son las palabras de un hombre de negocios ambicioso. ¿Será un ultimátum o qué? No le diste la oportunidad a tu hermano, hijo. Tu odio te está cegando, Kemal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Emir y tú? ¿Me permitiría quitarme la corbata, por favor? Claro que sí. No vengo de una familia adinerada. Soy hijo de un hombre trabajador que me enseñó todo lo que sé. Yo fui minero. Salimos de la mina porque trabajamos en equipo. En la mina, todos somos iguales. Soy humano. Tengo momentos buenos y malos, como todos. Me ha llamado ambicioso. Y si hay más personas que me consideran así, solo tengo una explicación. He cometido un error. Todos cometemos errores en algún momento de la vida. Pero cierre el camino. Sé muy bien cómo volver a comenzar. Por ejemplo, hoy, lastimé a personas que amo. Lo siento. Cometí errores. No creo en las cosas que se hacen por arrogancia. Hay quienes las hacen así. Pero no soy uno de ellos. No creo en las cosas que no son los 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 que no son las que no son los 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 Dime, Tufán. ¿Ya viene? Ya no tarda. ¿Dónde está ese hipócrita? Terminó una entrevista para la televisión y ya va hacia Yenigoy. Por cierto, tome una copia. Primero quiero terminar con esto. Después lo veré con gusto. Ahora ya lo tengo en mis manos. En el momento que se disculpó con sus seres queridos, quería decirle que me conmovió mucho. Muchas veces olvidamos el poder de los sentimientos. Discúlpeme por preguntar. ¿Eso ayudó? ¿Quién es? ¿Les pidió perdón? ¿Lo escucharon, señor Kemal? No vamos a casa, Mesut. Sigue de frente. Está bien, señor. Necesito ver a alguien. Sucedió lo que tanto temía. Emir ya sabe ahora lo de Kemal. Hemos perdido el control. Se burló de nosotros. Es la mayor humillación de toda mi vida. Onder, no es tiempo de hablar de tu orgullo. Alguien más sabe lo que hizo San. Borramos esos videos. Después de verlos esa noche, los borramos. Eso ya pasó y punto. Hay alguien que nos está amenazando. ¿No te das cuenta del peligro en el que estamos? Ya no sé si Emir es más peligroso. Mira, a Emir podemos controlarlo. Su debilidad es Nihan. Ella es nuestro seguro. Vaya, eso es cargar una bomba de tiempo. Entonces, no dejaremos nuestro futuro a Emir. Aún tenemos a alguien a quien recurrir. Oye, no llames a Galip. ¿Tenemos otra opción? Galip, hola. Me gustaría conversar contigo. ¿Entonces nos vemos mañana? Sobre nuestros hijos. ¿Llegó nuestro hombre? Sí, señor. Bienvenido. Eres justo el hombre que estaba necesitando. Sí, señor. ¡Gracias! ¡Gemal! Tenemos que hablar. ¡Gracias! 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 Aún tiras todo. Después de que te fuiste, hablé con Emir. Por eso estoy aquí. Pudiste haberme llamado por teléfono. Pero veniste. Creí que no contestarías. Por eso decidí venir. Para protegerte le dije, dije que te ofrecí trabajo. ¿Para protegerme? Explicar tu presencia en mi oficina. ¿Trabajo? Pintarías unos muros en la empresa. Creo que no es tan mala idea, ¿sabes? Tengo que pensarlo. Deja de bruncir el ceño. No te enfades. Solo era una broma. ¿Y Emir te creyó? Vives con él desde hace cinco años. Olvidé traer mi armadura. Estás atacándome de nuevo. Nuestra sociedad es forzada. El pasado abre mis heridas. Cada vez que te veo, me desquito contigo. Perdóname. Me alejaré. No quiero que nadie salga lastimado de esta situación. Me voy.